y ya está bajando pero pero obviamente haciendo el apoyo y es por otro lado allá fue lo fuerte la tormenta 23 421 15 minutos más o menos 15 minutos como 10 minutos para que sigamos a tiempo 5 de carrera vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 allá arriba o que abajo? este abajo por la duda abajo no por la duda no creo que haya bajado todavía pero pero no podemos ir aquí abajo porque aquí se agarra mejor, pero después corrimos, la agarramos dos veces, porque nosotros somos más rápidos que ella, primera vez que la yo se le gané en esta aventura Alejandra, si se da cuenta que andamos aquí, se viene, aunque esté como esté, no, es aguantadora, lo que quiere ahorita es dormir, dormir y dormir, es lo que quiere ella, pero eso es nomás una noche y ya te pones al tiro, por eso hijo, pero eso como una noche que durma ya lo suficiente, y ella esa noche que vino, durmió porque llegó a la sede hasta como las doce y media, hasta la una llegó, o sea que durmió hasta las doce, durmió como unas, como unas catorce horas, duró, durmió, pero no sabemos que durmió, estoy llorando, vámonos, vámonos, a grabar la presión, vengase, vámonos pleno, sin miedo, dale éxito, corre, traigase al niño, y a su hijo, a quien que le gusta, a vos o a Alejandra, yo me voy a poner el paro, ah, ok, papá ya no está lloviendo, papá, que queremos, si no la logramos aquí, la logramos allá, de todas maneras, nosotros somos locos, ajá, aquí es la aventura, y hasta tenemos, y esta borda, si estaba el año pasado, no, esta borda no estaba, no, papá, esta borda no estaba, esta borda la hizo, no, la hizo la creciente, esta la hizo la creciente la última vez, y me acuerdo que nosotros bajamos aquí, estaba plano, que un chucho se metió aquí, no, hija, cuando vinimos a ver la primera creciente, que traía el motor de basura, está bien ancha, mire, está bien ancha, la borda si la hizo, mire, la hizo una gran máquina, que es como la Tenchuto, sí, la Tenchuto, ajá, y ahí había una gran posil, y nosotros sí estamos, en los acos, nosotros estamos chuchitos, es que la regaron con eso, la otra pedra la queríamos borrar, cuando éramos chiquitos, pero como era muy grande, aquí la vamos a dejar, ahí en esa rama, mamá, seguro que no le dieron paja, mire, no sé, lo que pasa es que el viento, la va a llevar, cuando venga la creciente, yo creo que allá, vos sabes que vos estás haciendo, lo mismo que yo quiero hacer, no, 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 yo quiero hacer, en la creciente, no, no, mire, lo podemos ir, calma, hola, así como hacemos, con el recendo, estamos viniendo hasta allá, y lo podemos ir, con ella, vaya, si quieren ustedes arriesgar su vida, déle, porque mira papá, te voy a decir una cosa, ahorita hay galos y todo puesto ya, ahorita está más peligroso, paja no hay, si hay alambre, y hasta donde te irías vos, para uno, no me digas que estás meando vos, me dices recochina, así hombre, gracias, gracias, no es por nada, pero aquí no te ves nada, fíjate, y yo, tampoco, todos los dientes, ahí sí te ves, mire la Jessica, mire, la camisa de la Jessica, mire, me la encontré, chuca, en el suelo, mire, no me la encontré, chuca en el suelo, no importa papá, no importa, claro, nosotros somos así, locos, aventureros, no importa, los últimos chorritos, ya, no importa, mire, tenemos dos salidas, para este lado, y para este lado, y si nos dividimos, es lenta, la acrecentada, va a tardar ahorita vaya vamos a ver si los cálculos no 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 así como como que dice si se acertamos en los cálculos este cierto es iba a decir yo ahorita que una montañesa porfa mira por las dudas tráigase el otro teléfono en la verde Y el Choco. Hola. Y si nosotros estamos aquí en el grupo y llega a venir a Crescentes y uno se divide para allá, y otros se divide para allá. Después nos tenemos que tirar uno para el otro lado para juntarnos. Así como cuando acabe de los chuchos allá en el Rosario. Ah, pues para acá voy a agarrar. Yo para allá. Yo, ah, no está Alejandra, porque Alejandra aquí tiene casa. Se hubiera agarrado allá para acá. Sí, ajá, pero a este lado, digo yo. Ay, por chuleta. El chelito, cama. El chelito aquí. Hombre, que me cajeron triple. No, porque es de Ida, me pella y vivo. Allá abajo vivo. Ah, es cierto, aquí vivo. Si no es el hermano de Chucito. Ah, es cierto. Sí, es el hermano de Chucito. Qué relax es la vida en el campo. ¿Sabes cómo es lo que se hace yo de esos muñecos ahorita? ¿Cómo? Yo solo quiero que se quita el plazo y lo deje en la casa. Ajá. Yo ni no tengo colos a casa, tengo otras mamas para arriba. La de la vera, la de tono y todo eso. Ajá. Pero está bien calentita el agua. Pero es la misma miado, ¿son? No, de todos lados tenemos miado, bichas, no, hombre. Johnny, sí. Hagamos los cálculos porque esto nos va a servir para futuras... Ah, qué espuma tiene usted, mi mamá. Chico, chico, chico. Ay, no sé, chico. ¡No, chico, chico! Así es, muy burruda. Hace rato, le he visto a la mona que había bajado. A las 4.21 dije que eran, ¿verdad? Ahorita son las 4.40. Van 20 minutos... 19. 19. 19. 19. 19. Entonces estamos hablando que en aproximadamente unos 6 minutos... ¿Sabe qué es la única diferencia ahorita? De que como el río está seco, las pozas van a irse llenando más lento. Y tal vez posiblemente no llegue hasta aquí. Y tal vez no va a ser una gran crecentada. ¿Cómo se sabe si es gran crecentada? La mona dijo que era grande. Dijo que era grande. Regular, dijo que era grande. ¿Oíste? ¿Ya vamos a por qué? Y dijo que era pequeña. La mona dijo que... ¿Y qué sabe por qué? La mona me la enseñó y me la bien chico. Primero dijo que era regular, después... Oye, te hablan, diablo. La mona me la enseñó y me dijo que era bien chiquita. Allí es ella, no sé. ¿Y Chocoyo para dónde iba? Pero llevan un neumático también. Ajá, también. Ah, ok. Nosotros van a ser neumáticos. ¿Quién va a ir? El Chocoyo. Ah, Chocoyo sí le tira la barriga, papá. ¡Venga, Johnny! Chocoyo vaya, coste, que nadie le dijo que se fuera. Y los que van ya están acostumbrados a andar en esto, que son... Sugar, el Gil, ¿y quién más ahí va? Franklin. ¿Y Franklin? Solo de ellos. Vaya, entonces, el único pasmado... Ah, cómo se preocupa por él. ¿Cómo se preocupa por él? Johnny. No, porque no así de la mano, no porque ya anduviera. Allá anduviera. No, pero es que va a ser normal que sea pasmadito. Vaya, entonces, entonces... El Chocoyo no sabe de estas cosas. Y con la naturaleza no se juega. Nosotros jugamos porque somos mages. Pero... ¿Usted está diciendo esto? Se ha demasiado aquí. Sí, pero ya conocemos el terreno. ¿Y dónde estamos nosotros? Pero nosotros conocemos el terreno. Sabemos que... Si viene ahí, mire, si viene ahí nomás, yo salgo a tiempo de correr para allá y para acá. Bueno, que para acá voy a correr porque está más plano. Ahí me puedo caer. Pero mire, ni tanto porque yo no lo sigo. Pero acá está más alto. Pero está más plano. Aquí está más plano. Y ya me debe llegar ahí, ya no te llevas. Imagínense el año pasado que nos tiraron a Curnano y Franklin, que estaba el palo de Guachimol tirado. Ajá, cabal. Nos tocó tirar. Ah, y es cierto, ahorita en estas primeras crecientes hay palos de espina tirados en el río. Y mire, ven. Lo más chivo es que... Ajá, hay un montón de rama y todo. Y uno se iba a parar hasta las barras. Cabal. ¿Te acuerdas la época de la barra, Cama? ¿Cómo no? Para todos. Claro, si ahí viene pan dulce para todos. No, para cafetitos. Ah, pues sí, la llana ya sabe. Creo que la hace. ¿Te acuerdas la llana hasta la barra? Sí. Pero el rosario fue. Cuando yo iba a ir con la Nayeli, va y usted dice que solo los de aquí conocen el terreno. Yo no lo conocía y me atreví, pero ya así me moría. Pero ibas al neumático. En cambio a Chocoyo lo van a dejar a pato y los demás van a venir al neumático. ¿Te acuerdas? ¿La vez que usted se tiró y cabal? ¡Gama, imagínate! ¡Gama, ese ni mira! No, es que Chocoyo si se llega a atrever la barregada, yo sé lo que les digo. Porque mire, no conoce terreno, no es bueno para andar en piedras. Aparte de eso, si le dan el neumático, es lo que va a hacer es preocuparse y se va a tirar. No puede nadar bien. No puede ver. No, tampoco. Tiene castrofobia y locofobia, que si se mete en neumático y se siente acorrolado, le va a agarrar a la locura y se va a tirar al agua. No, es que la va a regar. Ahí lo va a traer. Ajá. No, es trueno normal. No, las piedras vienen. Pero miren, ve, ¿por qué no vamos más arriba de las piedras? Porque aquí nos va a tapar este bulto de piedra. No, vamos a ver. Es que ahí está un bordito de piedra. Ahí la esperamos. Sí, opino lo mismo, porque aquí si hace frío, ya tal vez no. Allá viene, ve. ¡Gama! Después de las ramas, Seria. Es que está ramudo, man. No la vamos a alcanzar a ver si viene cerca porque nos tapa todo esto. Pero aquí ya viene bajando y ensucia, eh. Sí, cierto, fíjese. Pero esto quizás es de la lluvia, quiero ver. Pero sí va ensuciando. No sé si es de la lluvia de aquí abajo o de la que ya viene llenando. Pero ahorita, si es la primera, más arriba, más arriba, después de que hay piedras. Ahorita le puedo asegurar y garantizar que sí se va a ver. Si es grandecita, se va a ver el agua limpia con el agua sucia, la diferencia. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Como usted dijo, tiene razón. Ahorita el río está demasiado así seco. Seco, ajá. Va a costar que...